Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más bellas que participó activamente en el cine y la televisión mexicana, fue galardonada en varias ocasiones, seguramente el público la recuerda por haber participado en la mítica película El Apando, 1976. Lamentablemente, una terrible enfermedad que afectó sobremanera a su imagen física la alejaría de cualquier participación en el mundo de la farán. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo considera. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Delia Casanova nace en Poza Rica, Veracruz, México, un 4 de noviembre de 1948. Perteneció a una clase social media la cual le permite estudiar en buenos colegios. Se sabe que desde pequeña el mundo de la farándula llamó sobremanera a su atención, por lo que en su adolescencia migraría a la Ciudad de México para estudiar en el Instituto Nacional de las Bellas Artes. De su generación, fue la mejor alumna, ya que su belleza, pero sobre todo su versatilidad, la llevan pronto a cautivar a propios y extraños. A mediados de la década de los 70s haría su debut en algunas obras de teatro. Ya para 1978 estaría siendo su debut en la pantalla grande con la película Palacio Chino. Poco tiempo después estaría debutando en la televisión. La crítica la consideró como la actriz que le daría un revulsivo al ya agotado mundo de la farando. Sin embargo, como es sabido el cine mexicano, no volvería a tener el auge que ostentó en su época de oro. Se sabe que tuvo fuertes conflictos con la también actriz Alma Muriel, ya que Delia le ganaría un casting en la premiada película Mentiras Piadosas 1987. Alma afirmaría que Delia habría ganado gracias a que sostuvo una relación amorosa furtiva con el productor. Sin embargo, este dicho fue desmentido pronto. Dentro de sus películas y novelas más destacadas, podemos mencionar Cuartelazo 1977, Llovisna 1978, El infierno de todos temido 1981, Esperanza 1988. En lo que respecta a las telenovelas, podemos mencionar La pasión de Isabela 1984, de pura sangre 1985, La culpa 1996, entre otras. En algún momento, la invitaron a realizar algunos desnudos en revistas para caballeros, situación que aceptó de manera inmediata, pues tenía un cuerpo bien formado. La prensa de aquellos entonces la consideró una de las mujeres más bellas del ambiente artístico. A principios de la década de los ochentas, Delia comienza a tener problemas de sobrepeso. Sin embargo, se sabe que tenía una disciplina con la comida desde que era niña. Situación que la llevó a visitar un doctor, ya que prácticamente en una semana había subido 7 kilos aproximadamente. Acto seguido, y como pasa en la mayoría de estos casos, el médico le mandó una dieta, afirmando que su sobrepeso se debía a un fuerte estrés que padecía. Pasado algunos meses, el incremento se hizo más representativo a grado tal que tuvo que cancelar tres proyectos cinematográficos, precisamente por su sobrepeso. Más adelante, comenzó a tener severos episodios de ansiedad, que la llevaron a caer en un profundo estado depresivo. Acto seguido, nuevamente visita al doctor el cual le realizaría minuciosos estudios que arrojarían que tenía un daño significativo en la glándula tiroides. Después de un tratamiento exhaustivo, recuperaría en parte su figura, pero nuevamente caería en profundo estado depresivo, en parte por la afectación de la glándula, pero también por los medicamentos que consumía. Ya para 1986 tomaría la decisión de hacer una especie de liposucción, a efecto de que se viera bien en las cámaras. En la década de los noventas, su problema se intensificó, pues incremento de peso fue extremadamente marcado, situación que la separaría nuevamente de los sets de grabación. Sin embargo, su calidad actoral la llevó a mantenerse vigente por algunos años más. Problemas nuevamente con la depresión le generaría una separación definitiva en el año 2012. Se afirma que gastó grandes cantidades de dinero para su tratamiento, el cual, afortunadamente, hasta el día de hoy le permitió llevar una vida sana. Hasta donde se sabe, está semi-retirada del ambiente artístico. Se tiene registro que su último trabajo fue en la película Lady Rancho 2019. Muchas gracias y hasta la próxima. Una cerveza como nunca había tomado, porque no había modelo especial en el mercado.